El hijo de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se echó para atrás en su declaración de culpabilidad, un día antes de la vista prevista en un tribunal de Washington. Así lo dio a conocer el medio estadounidense Corrie E. Journal señalando que Rubén Oseguera González el Menchito, quiere ahora que se celebre un juicio y mantiene su declaración de inocencia, en relación con las acusaciones de haber traficado toneladas de drogas a través de la frontera hacia Estados Unidos. Su padre el Mencho sigue siendo uno de los principales objetivos de la DEA, que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Según la DEA, el Mencho preparó a su hijo para que algún día tomara las riendas del poderoso cártel. El Menchito fue capturado en enero de 2014 en el estado de Jalisco, en octubre del mismo año un juez ordenó su liberación alegando falta de pruebas. El Menchito fue recapturado en junio de 2015 en la ciudad de Zapopan, luchó contra su extradición, incluso argumentando falsamente que no era pariente con sanguíneo de El Mencho. Sin embargo de nada le sirvió ya que fue extraditado a Estados Unidos en 2020. Su juicio está previsto para octubre de 2024.